Mirá, amigo, lo que estamos haciendo. ¿Ya está cocinando las piezas de oso buco? Oso buco que previamente los vamos a sellar, ¿sí? Vamos a sellar bien. Esto va a llevar una cocción al horno. Tiene dos cocciones. Un picote también, como hizo Luchillo. Un oso buco. Oso buco. Mirá este pedacito lindo. Vamos a salpimentar las piezas. En pocas palabras, el oso buco, compañero. Hueso hueco. ¿Eh? Me estaba justo, me estaban hablando. Porque en el control le encanta el oso buco, ¿no? Claramente. En pocas palabras me dijo, hueso hueco. Hueso hueco. Hueso hueco. ¿Está bien así? Un poquito más de oso buco significa eso, ¿sí? Tenemos un corte. Esto corresponde a las extremidades del animal, ¿sí? Regularmente del brazuelo. También puede ser de lo que vendría a ser la pantorrilla. La pantorrilla. Si es trasero es más grueso, si es delantero es más chico. Bien. Tiene unas grasas, necesita una buena cocción, no es tierno por naturaleza. Exactamente. Si es económico, si es sabroso, ¿sí? Y tiene en el hueso hueco, como yo te digo, transversalmente, tiene una grasa que se llama, todos la conocemos como caracú, que es el tuétano, la médula ósea. Que cotiza en bolsa. Cotiza en bolsa, claro. Que es muy rico. Pero no porque es caro, sino porque tiene poco y la gente quiere eso. Mirá, te digo que Lucho le pondría un biscotti y un poquito de tuétano. Sí, me lo dijo. Mirá, mirá. Así que hace combinaciones. Está bueno. Para las hamburguesas, si un día les gusta hacer hamburguesa casera y le quieran poner un poquito del tuétano en la hamburguesa, le queda muy, muy, muy bien. Es una muy buena grasa, te digo. Exactamente. Hay risotos que se hacen a base de esta carne. Claro. Y en vez de agregar manteca, lo que hacemos es usar esa misma grasa de cocción de los obuco. Muy bien. ¿Viste que para darle un tuosidad al risotto, en vez de agregar manteca, es agracioso? Sí, es recomendable cuando usen el tuétano, es lavarlo bien, es pasarlo por agua directamente en la canilla, en un coladorcito, para que desprenda porque tiene vestigio de sangre. Claro. Entonces, lávenlo bien antes de emplearlo, como dice el mono. Muy bien. Estamos cocinando en velocidad, ¿sí? Es una preparación de dos horas. No es una minuta. No es una minuta. Entonces, estoy agregando a este recipiente, que es este instrumento de cocción, que hoy es plancha, podría ser un sartén bien grande. Por supuesto. O una placa directamente que vaya al horno. Algunos vegetales que se vayan dorando y luego todo eso va a ir a una asadera. Acá pongo unas cebollas. Quiero ese ahumado que va a quedar en la preparación. ¿Puedo pispear un poquito como va a eso su buco? Sí, claro, mi amigo. Solamente de fisgón, que soy. Muy bien. Fíjese. Llevo a dar. A ver, acá quiero ahumar un poquito, sellar los vegetales, que luego va a ir a un fondo de cocción junto a caldo y vino. Mono, ¿cómo recomendás que pida el oso buco? Porque veo que está gruesito, dos, tres dedos. Perfecto. Ahí ya tenemos aproximadamente dos centímetros y medio. Son dos dedos. Yo no hago referencia al corte en dedos cuando son los míos, porque yo no conozco el corte del tamaño. El tamaño de todo el mundo. Dos dedos. ¿Dos dedos de quién? De frente. Entonces, le pido con unidad de medición centímetro. Dos centímetros, dos centímetros y medio. Tenemos un buen bife de oso buco. Excelente, monito. Unas cebollas, dorando los vegetales. Y una vez que sello de un lado y del otro, lo voy a llevar a un recipiente ya con profundidad para agregar material. Para que vaya al breciado o braseado. Breciado o braseado. Que lo tenemos por acá. ¿Cómo tenemos ahí el oso buco, mi querido amigo? Yo creo que estos están para dar vueltas. Quieramos, quieramos, quieramos. Ahí lo damos vuelta, adentro. Este efecto de sellar la carne, como hablamos siempre, es encapsular los jugos. Bien. Mirá, te voy a mostrar otra cosa, porque ahí me pegaron un apurón de cocción y no pude mostrar un dato técnico, 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 para que no suceda. ¿Tenemos una pinza ahí, amigo? Acá, amigo. Ah, claro, esa es muy grande. Antes de llevarlo a cocción, hay que cortar esta membrana, ¿sí? Para que no se empiece a doblar y encoger. Lo voy a hacer en tabla. Está bueno, bonito. Esta parte en crudo, lo cortás, le haces unas incisiones. Para que no se empiece a doblar la cocción. ¿Se entendió? Eso hacelo sí o sí. Yo lo hice ahí, medio tiramos carne a la plancha. No importa, pero está bueno decirlo. No, pero hay que decirlo. Entonces, sobre la membrana que está en crudo, lo que hacemos es hacerles unas incisiones para que cuando va al shock térmico de la plancha caliente, no se doble toda la caja. Hay gente que lo ata un poquito, pero con una cuestión de este... Sí, de verdad que... Ni fun y fa. Entonces, una vez que sella, venimos acá. Vamos a este. Hermoso. Y este chiquitito. ¿Ven que ahí el tejido? Sí, ahí se... ¿Ven? Se empieza a doblar. Bueno. Eso es por no hacer esas incisiones. El carnicero te va a dar las chicas, las finas, las gruesas, todo porque tiene que hacer... No te puede dar las más gruesas a vos y al otro darle las chiquitas. Pero bueno, en su... La mejor forma es que vos encares y le digas, dame las más carnosas. Vos sabés que Juan Braseri, que mandamos un beso grande, que en cualquier momento se incorpora al programa, hizo en la apertura de un... El año pasado fue, lo pidió bien finito, lo golpeó bien al oso buco, le sacó el hueso, lo apanó y lo mandó a la fritura, lo mandó a milanesa. Muy bien. Lo hizo milanesa. Pero bien finito y darle unos golpecitos para obviamente... Para romper las estructuras, los tejidos, esos tendones. Y funcionó, ¿eh? Sí, funciona. También otra de las cosas que se está viendo mucho son las empanadas de oso buco. Son un golazo de media cancha. ¿Eh? Que podés hacer esta cocción que voy a hacer yo, ¿sí? Y luego vas a desmenuzarlo, ¿eh? Bien. Inclusive la podés hacer un poco más larga. Yo te digo, el oso buco, para que quede tierno, en dos horas está. Una temperatura moderada del tuorno, unos 180 grados, ¿sí? Que no evapore todo el líquido y enseguida va a estar... No, enseguida no, en dos horas va a estar bien cocido. Y otra observación, vieron que en la chapa... No usé grasa. Nada. ¿La puedo apagar? Sí, claro. No uso materia grasa, ¿eh? Eso está bueno también. Utilicé la misma que tiene el producto. Tiene un poco de grasa. Tiene dentro de la carne, no es de las más magras que hay. Por eso necesitamos una cocción larga. Para que esos tendones, esas membranas, esos tejidos, se rompan, ¿sí? Y luego va a ser como una... Se va a hacer como una gelatina. Bien. Que nos va a dar esta salsa espesa que ya tenemos acá. ¿Qué es esto? Es una reducción. Que ahora después lo vamos a hacer. Después explícalo bien. A esto hay que agregarle algunos vegetales más para llevarlo a una cocción. Le va a agregar un cuerro, un apio que siempre viene bien. Sí, clásico. Poner acá lo que quieras y como dicen los chicos, a veces justamente los vegetales que ya están pasando... A otra vida. A otra vida. Va ideal para esto. Que vas aguardando vegetales, recortes en la heladera. Apio, puerro, cebolla y verdeo. Queda todo muy bien. Y así a grosso modo. Y si querés jugar con más sabores, ampliar un anís estrellado, un poco de canela, cáscara de algún cítrico ahí adentro. Lo que se te va ocurriendo, mirá, acá tenemos Tomillo, ¿eh? ¿Podría ser Romero? ¿Podría ser Romero? Laurel. ¿Quién no tiene Laurel? Mirá qué lindo. Buena poesía. Buena poesía. Hoy es el Día Internacional de la Poesía. ¿En serio me decís? Exactamente. A todos los poetas y poetizas del país, mandamos un beso grande. ¿Vos sabés escribir? Me gusta, creo, y poesía. ¿Poesía? Sí, me gusta, pero la tengo ahí guardadita. Tres. Algún día la voy a mostrar. Tres. Algún día la voy a mostrar. Me gusta, me gusta. Me encantaría. Pero me siento tan lejos. Con un tipo de sentido. Bien. Sí. ¿Qué vamos a agregar? Acá tenés dos opciones. Sí. Vino blanco voy a utilizar yo en esta preparación. Le queda muy, muy bien el vino tinto. Sí. Pero me guardo ese recurso para más recetas en el invierno. ¿Sí? Podés usar cualquiera de los dos vinos. Y el vino blanco es perfecto. Sí, prácticamente. Claro, claro. O es un efecto agua también. No, agua, caldo, lo que vos quieras. Porque ahí tenés un... Caldo de carne. Tenés sabor por todos lados. Lo que lo hace el vino, el vino tinto le da otro color. A la preparación, a la preparación oscura o como más potente. O sea, mitad caldo y mitad vino. Sí. Che, cuando hablo de vino, cualquier vino. No vas a usar un gran reserva. Un reserva no tiene absolutamente sentido. Un cosecha, no. Porque en las cacerolas, ollas, las reservas y las cosechas se van. Son volátil. Lo que necesito acá es el sabor, ¿sí? Del producto y eso que hablábamos el otra vez, ¿te acordás con Marce? Con Marce. Que es muy importante. Hay aromas y especias que no se consiguen sólidas, sino que lo dan los líquidos. Sino los líquidos. Podría ser cerveza también. Bien, bonito. Chego a horno. Tapo un rato. La primera hora tapada, para que genere vapores. Tapado. ¿Qué hora es? Tenemos 15.02, por ejemplo, a las 17 horas ya lo tengo listo. Sí, ya está listo. Bien. Lo merendamos. Olvidate, lo merendamos con un biscotti. No, digo, pero si la gente en su casa quiere hacerlo a las... Quiere comer a las 10, a las 8 de la noche lo puede tirar. Sí, tranquilamente. Y te digo más, si vos bajás la temperatura del horno, eso lo digo yo constantemente. Más tiempo, menos temperatura. Los resultados son más óptimos así, en realidad. Bien. Cocina de abuela, bonito. Muy bien. Cocina de abuela. Ahí, tranquilita. Gracias, Mati. Tenemos uno, ¿no? Cocina de abuela te va a mandar vos, ¿eh? Bien. Mira, la pregunta es... Los amazónicos. Qué buena banda. Tengo ganas de bailar, tengo ganas de bailar. Sí, te estoy notando, te estoy notando. Bien. Un puré neutro. Puré neutro. Puré de banana. De banana. Puré de banana. Puré de papa. Pimienta. Ahí Mati me está trayendo otro del horno. Miren esto, miren esto. Esto es felicidad. A la mitad de la cocción, lo que hago es sacar, retirar el papel, en este caso el metalizado. ¿Por qué? Porque voy a buscar dorar y que reduzca más el líquido. Si yo lo dejo con el papel, va a seguir estofando, se va a generar vapores y va a seguir muy húmedo, muy hidratada la preparación. Entonces, a la mitad de la cocción, saco, dora y reduce su... Perfecto. Puré de papa neutral, lo que hice para que sea bien cremoso en este caso. A ver... Mucha manteca y crema de leche. Hice un cambio estratégico en este puré. Y yo le doy, le doy, le doy, le doy y va a quedar como una crema de papa. En este caso podés usar la procesadora un poquito. ¿Viste que a veces te queda muy tolce? Que desactivar ese gluten. Ese almidón, el almidón del... Para que quede elástico. Para que quede un poquito más elástico. A mí me gusta, a mí me gusta. Para salir del puré tan tradicional. Sí, 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 a mí me gusta, a mí me gusta. Por el otro lado... Perdón, volviendo al puré. Huevo, que es una manera clásica de toda casa, es de casco un huevito o dos, ayuda a eso, ¿no? Sí, porque no, ¿sabés qué me gusta a mí? Yo lo sugiero, claro, porque hay grasa y sabor, pero yo sugiero al huevo cuando los puré van a llevar una segunda cocción en un horno para ayudar a gratinar y dorarse un poco más. Espectacular. Supongamos que un pastel de papa. Espectacular. Y hay un montón de otras preparaciones que se hacen con puré. La bomba de papa, por ejemplo. Sí, o puré duquesa. Puré duquesa, sí. Espectacular. Pero sí, eso aporta sabor y recordemos que cuando hay un huevo en crudo, como está diciendo Lucho, hay que hacerlo seguro. Entonces ahí ya la papa tiene que estar súper caliente. Recordemos que tenemos que cruzar los 62 grados, ¿eh? Hay una cremosidad espectacular. ¿Viste? Bueno, porque cambiamos la leche por crema. Sí, es un mango más, pero estamos hablando de otro tipo de preparación. Es un gustito. Lo querés hacer tradicional, con leche, sal, pimienta, no moscá. Y sabe lo que me gusta es que hay justicidad porque hay tropezones de papa, hay un ciclo rústico, pero muy cremoso. Tenemos un platito... ¿Voy atrás? ¿Y acá ya había... ¿Lo bajo bonito ya? Y bajar el levantecito o algo así, ¿no? Mirá, vamos a levantar. En este caso que tenemos dos horas de cocción, ya está súper tiernizado esto, Luchito. Levanto con espátula la carne, ¿eh? Sí, la única manera de... No utilizo pinza. Levanto con espátula porque si no se me va a salir el hueso. Mirá lo que es esto. Mirá, ¿ya se salió? ¿Te das cuenta? Entonces lo voy pasando... No me des un braseado seco. No. ¿Viste? Lo que contó el monito es que sacamos la tapa, pero eso es para terminar de dorar. Solo para terminar de dorar. ¿Por qué a veces te dan esos braseados que le falta...? Y ahora voy a hidratar. No, por favor. Mirá, mirá lo que es esto. Este jugo de cocción que está acá, ahora filtramos todo este jugo. No le voy a poner todo porque si no va a quedar muy brotesco. Todo este jugo, ¿sí? Sí. Inclusive puedo agregar un poco de agua. Mirá. Hagan este trabajo en casa. Los vegetales los podés usar. Sí, claramente los podés usar. Qué bien es. Pero nosotros le vamos a dar sutileza. Qué bien es. Este jugo, ahí está filtrado. Ayudate con alguien que te ayude. Y ponés a reducir. Y lo ponés a reducir. Lo ponés a reducir, a reducir. Tengo, prendo. La mitad. Que reduzca la mitad. Que reduzca el 50%. Hay gelatina. Colágeno. Hay colágeno. Y eso va a ser el responsable de la textura. Y eso es el responsable de la textura. Y entonces vos te vas y girás. De hecho... Mirá esto. No, no, no. Lo que te pide, Lucho... ¡Oh! Lo que te pide, Lucho, es que no lo des. ¡No me hagas esto, mono! ¡Es graciado seco, sí! ¡Diego Sibori! ¡Esto da felicidad, Sibori! No, no, todo da felicidad. ¡Claro! Están acá. Porque qué me hablás, qué me hablás de mí, Lucho? Mirá, 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 mirá. Echá de purrecido. Mirá, mirá, mirá. ¡Felicidad! ¡Felicidad! Y acordate, 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 para vos que cobras un bife de chorizo en no sé cuántos miles de dólares, es vos que ponés la sal a ver si te animás a hacerlo con cebolla de verdeo, Pampo. ¡Felicidad! ¡Felicidad!